Este, amigos míos, es el CD de grandes éxitos de Queen Esta es la edición de Estados Unidos y salió en 1992 Ok, esperen un poquito, ok Pero bueno, empecé con esa introducción de Queen Porque hace una semana y media o dos semanas, ya no sé Vi la película de Bohemian Rhapsody, por fin Y tienen que verla Este mundo necesitábamos realmente esa película Ok, 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 ok Ese video lo grabé hace un poco más de un mes Y no tenía ni idea, o sea, les juro que no tenía ni idea Que un mes y unos días después iba a pasar eso No puede ser posible Y esto Y esto, o sea Hey, que veo, ¿cómo están? Yo soy Beto Pasillas Y ok, amigos, realmente este no estaba planeado para hacer el primer video del 2019 Realmente ahorita estoy editando el video del 2019 Que tiene que ver con esto Y ya, bueno, eso Ok, solamente lo voy a dejar así Pero tenía que grabar este video Porque lo que viví el día de ayer Es algo que tengo que compartirlo O sea, es algo que simplemente Sigo tratando de procesar También les estoy preparando otro video que tiene que ver con esto Y que tiene que ver con esto, amigos Pero bueno, eso ya lo sabrán en unos días más Pero así es El día de hoy me encuentro En un cuarto de hotel, no sé si ya lo notaron Pero me encuentro en Beverly Hills Ay, 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 está todo lluvioso Está ahí, hace frío Creo que no es el clima que alguien pensaría Que sucede en Beverly Hills Pero así es Y bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque, amigos El día de ayer Fueron los Golden Globes Y vine con TNT Con mi familia de TNT A hacer la previa Como ustedes ya saben Que he hecho algunos premios Y pasó algo impresionante Y les quisiera compartir Lo que viví en la alfombra roja Realmente mi intención era grabar un video Pero fue tanta locura Que dije, ¿sabes qué? No puedo O sea, no puedo grabar video Y también vivir esto Y también subir historias a Instagram Quise hacer una, pues, recopilación De lo que subí ayer a Instagram Stories Y contarles un poco De cómo fue que viví esto Vamos a empezar Desde el inicio Esto, amigos míos Es una locura Hay demasiada gente Es una locura En verdad Pero bueno Yo voy a buscar Todos los artistas favoritos De ustedes Intentaré tomarme una selfie Y a ver a quién vemos Oigan Mientras grabo este video Ya me he cambiado hotel Ahora estoy, pues, aquí Aún muy cerca De Hollywood Boulevard Porque este domingo Que sigue son los Critics Choice Awards Entonces también voy a estar ahí Pero bueno Sigamos con Golden Glows Por lo general Yo llego Ay, ¿qué? Serán tres horas Antes de que empiece La alfombra roja Porque, pues, hay que setear todo Hay que estar listos A ver cuál va a ser nuestro spot Y, pues, bueno Llegamos y estaba atascado De gente como pueden ver La verdad es que no tengo Muy en claro Quiénes son todas esas personas Seguramente muchos eran como yo Que están trabajando Con algún medio Pero también hay como invitados Familiares, amigos De todos los organizadores No sé Pero había mucha gente Y obviamente no famosa Y, pues, bueno Esto es lo último De la alfombra roja Aquí salen los artistas Y entran para la ceremonia Pero antes Pueden tomar un poquito De champaña O un poco de agua Entonces Esa es la vida, amigos Esa es la gran vida Antes de pasar A la zona de fotógrafos Bueno, aquí está este espejo Como que para verse Una última vez Y ya venir Porque, bueno Ahí escriben el nombre De cada artista Y aquí pasan Donde están todos Los fotógrafos Y es, pues, la foto Que sale Para Ay, perdón Ya se foto Para las revistas O periódicos Y así es Aquí está lleno de gente Como fans Que la verdad No sé cómo tienen acceso A, bueno A estar ahí sentados Entonces entran por ahí Luego pasan por aquí Y suben Para la sesión de fotos Con los fotógrafos Y así es Es Andy Samberg Ahí está En esta edición Los conductores Fueron Andy Samberg Y Sandra Oh Yo estaba ahí parado Porque sabía que Todas las celebridades Tienen que pasar Bueno, no tienen que pasar Pero suelen pasar Por esa zona de fotógrafos Porque es la zona En la que, pues, quieren salir En la revista Y en los periódicos Entonces, de repente Random Pasaron Andy Samberg Y Sandra Oh Literalmente a ¿Qué? 30 centímetros de mí Andy Samberg Volteó a verme Le sonreí Él me sonrió Y, pues, bueno Fue algo muy loco Porque fueron como Las primeras celebridades Que veía Y, pues, bueno Ya va empezando Ya va agarrando calor La alfombra roja Ahí está Jamie Lee Curtis Para todos los fans De Freaky Friday Y, pues, bueno Ahí vamos, amigos Yo les voy a mostrar todo ¿Ok? Y ahora sí Ya poco a poco Empezaron a llegar celebridades La verdad es que Yo no sabía exactamente Quiénes iban a ir Hay veces que Hasta nominados No pueden ir Sabía que los presentadores Iban a estar ahí seguro Pero a veces No pasan por las alfombras Hay celebridades Que no les gustan las alfombras Entonces, era como una sorpresa Y yo no sabía Los horarios En los que iban a llegar Amigos Rob Stark Rob Rob Stark Jeje Amigos No puedo creer Esto es Jim Carrey Ah, ¿por qué siempre me tapan? No puede ser posible Wow Ok Jim Carrey Es como Es como No sé Es como Es la leyenda De al menos Mi generación Y más generaciones Seguramente Porque crecimos Con sus películas Y es un genio En la comedia O sea Desde Saturday Night Live Y luego todas las películas Y todo lo que ha hecho Hasta ahora En comedia Y en drama Es un genio Y conseguí La peor selfie De la historia Y es esta Pero bueno Aún así Bueno, es una foto Con Jimmy Carrey Y como que ahora Conseguí esta otra Oigan, ¿se acuerdan Que ustedes y yo Veamos juntos Big Bang Theory? Pues miren Eh, no Johnny Oh, no Johnny Ahí está Penélope Cruz Amigos Por allá está Glenn Clove Ay Ven la locura Que es esto Es una locura En verdad Era tanta locura Que ni siquiera Me di cuenta Que atrás de Penélope Cruz Estaba Jeff Bridges Que es una completa leyenda También del cine Y ganó Un Golden Globe Y es que era un momento En el que les juro Que estaban pasando Demasiadas estrellas Y unos que pasan más rápido Y unos que no se detienen En los medios Entonces ves a uno Que dices Wow, es Penélope Cruz Y al lado Te da Jeff Bridges Y no te diste cuenta Entonces, pues bueno Después de eso Me puede tomar una foto Con Yalitza y Marina Que son actrices De la película Roma La cual es un orgullo Para todos mexicanos Que esté ahorita nominada Y aparte ya ganada En Golden Globe Vamos a ver Cómo le van Las siguientes premiaciones Después Bueno, como les digo Empezan a llegar Más y más estrellas Así Mundiales de la historia Y obviamente aproveché También para tomarme Algunas selfies Como por ejemplo Darren Criss Que muchos me lo pidieron Terry Crews Que Terry Crews es ese Híjole Súper buena onda En entrevistas Me encanta como es Actorazo Me gusta mucho Su historia Me tomé una foto Con Troy Sivan Que les juro Que se sorprendió Si no lo conocen Es un chavo inglés Que empezó haciendo videos En YouTube Y ahora es como Un músico Que canta con arena grande Es algo impresionante Le dije Que Troy ¿Puedo tomar una foto con ti? Y él le dije ¿Con mí? Y él le dije Sí, sí, sí Contigo Me la tomé Y le dije I love your music Y él le dije Muchas gracias O sea, como que estaba sorprendido Y entiendo por el ámbito En el que estaba Bueno, en esa alfombra Y también una foto Con Dave Franco Que había escuchado Que James y Dave Son como Muy mala onda Ahí se portó muy bien Digo, no es como que Es como que ¿Qué onda, vete? ¿Cómo estás? Solamente El hecho de aceptar la selfie Para mí Se me hace Muy buena onda Y luego, amigos míos Me topé con Lady Gaga Que, bueno Tiene dos nominaciones Y aparte a Strangeborn Es como The last películas de este año Lady Gaga Hey, Lady Gaga O sea Imagínate Imagínate Estar ahí parado Y que esas personas Estén ahí Personas Que realmente Han cambiado Algo en este mundo Con su trabajo Estaba Nicole Kidman Con Kit Urban Estaba Anne Hathaway Y muchas Y muchas Y muchas estrellas Hasta que llegó Una persona Que literalmente Lo vi Y dije No O sea Literalmente No, no Más bien fue como un O sea Algo así Increíble Y fui Y pasó esto No puede ser posible Por si tú no sabes Quien es esa persona Es Brian May Es el guitarrista De Queen Aparte de ser un genio Tiene la guitarra Tiene un título De astrofísico Una cosa Y eso es un genio Mental Su cerebro está como Arriba el de todos Y es O sea Yo entiendo Que hay personajes Que están de moda Y hacen algo bien Y la gente Nos admira Esta es una persona Que bueno Queen los conoce Desde que soy niño ¿Saben? Y él ha hecho canciones Junto con Queen también Que han pasado a la historia Y pasarán Es demasiado buena onda Y es alguien Que definitivamente Ha pasado a la historia O sea No es alguien Ay Es algo indescriptible Y luego Me encontré Con Alfonso Cuarón Alfonso Alfonso Viva México Viva México Alfonso Que viva Eso Y amigos míos Ya se acabó Esta alfomba roja Los Golden Globes Siguen la ceremonia Así que vayan a TNT Y véanla No lo puedo creer O sea No puedo creer Lo que sucedió Esta noche O sea Esta tarde Wow Se acaba la alfomba roja Y mi trabajo No ha terminado Yo y el equipo digital Nos vamos A la sala de prensas Y ahí seguimos Sacando contenido Para redes sociales De lo que está sucediendo Ya en la ceremonia Así que me fui para allá Y lo bueno Es que Bueno Estamos en la sala De prensa Donde gana Pues algún actor Y luego van Y hablan con la prensa Luego pasan Como a otros más medios Por ahí Y yo estaba ahí Muy cerca Esperando que pasara Así Rami Malek Porque no lo pude Agarrar en la alfombra Porque pasó muy rápido Y pues bueno amigos Y pues bueno amigos Aquí está toda la prensa En esa televisión En esa televisión Y aquí está Aquí están Miren aquí están Me dice más De que me voy a caer En esta esquina Aquí Esperando Hasta ver si Sale Rami Malek Por ahí Porque están todos los ganadores A Rami Malek No lo pude ver amigos Se fue muy rápido Se fue muy rápido Esto es demasiado surreal Amigos Michael Douglas Con su Golden Globe Bueno No se va ahí Pero lo tiene ahí abajo El Golden Globe Surreal esto Leyenda mexicana Alfonso Hola Eso Felicidades Gracias Me acaban de dar aquí Una hoja En la que salen Todos los ganadores Bueno Dos hojas O tres hojas No se cuantas son Y vean Rami Malek No Y también Bohemian Brabs Y lo estoy esperando aquí Y por favor Cusen los dedos Para que lo pueda ver Y me tome la selfie con él Ya que vieron esa hoja Los ganadores Es porque ya Justo se acaba de terminar La ceremonia Y pues bueno Ya había visto Que ganó Bohemian Rhapsody Y que ganó Rami Y dije Tengo que conseguir No es Es seguro Que entren a ese cuarto Pero no es seguro Que luego Salgan por ahí Por los pasillos No tienes idea Porque unos pasaban Unos no Unos yo estaba esperando Así media hora Y no llegaba nadie Hasta que amigos De repente De la nada Pasó Rami al lado de mí Y entró un cuarto Ok Estaba Que tres pasos Rami vale De mí Como empecé este video A mí Queen Es una de mis bandas favoritas De toda la vida A mí me fascinó Les juro que Viendo la película Bohemian Rhapsody Y yo tuve Escalofríos Mucho tiempo Y les digo Es algo que Yo siento que necesitaba Este mundo O sea Rock Y una historia Inspiracional Y motivacional Y real Como la que Tiene Frey Mercury Y Queen Entonces bueno Pues lo admiro mucho Es un gran actor Y me encantaría En ese momento Tener una foto con él Así que Bueno Me tomó una selfie En la que Estaba él Ahí a un paso Luego me tomó Otra selfie Que estaba literalmente Aquí O sea Un anulado Pero dándome la espalda ¿Saben? Y yo escuché La conversación que él tenía Y estaba con Brian May Que le decía De que Brian De que Esta es Glenn Close Aquí te la presento Y aquí está esta persona Como que Una plática Muy íntima No quería llegar yo Y oye ¿Te puedes tomar una foto conmigo? ¿Sabes? Entonces Aparte nervios Y el punto es que le dije Que Hey Rami Sorry to bother you But can we Please have Just one selfie Y volteó Y me dijo Creo que si Nos tomamos como Cuatro fotos Cuatro fotos Hay youtubers Que te tomas una Y salen corriendo ¿Saben? Él se aguantó Que tomara Cuatro fotos Entonces Luego me tomó Un mini video Con Roger Taylor Que es un baterista Que admiro Desde toda la vida Ustedes saben Que yo también Soy baterista Y bueno Brian May Brian May Llegué ahí Brian May Está escribiendo Como que Un mail Le dijo alguien al lado De que Perdón Es que estoy escribiendo Un mail Un mensaje O como que Vi que era un mail A su familia ¿Saben? No había hablado con nadie Y le estaba diciendo A su familia Oye Ganamos Estoy muy feliz ¿Cómo lo interrumpes? ¿Cómo interrumpas eso? X Vi la manera Le dije Brian ¿Quieres Take a picture of you? Y él ¡Claro! Creo que sí Puso mi mano Sobre mi hombro Y me tomó la foto Y dijo ¿Qué? Y me veo muy bien Y se fue Simplemente les quería Compartir esto Muchas gracias Muchas muchas gracias A todos que me mandan Mensajes lindos Mensajes de apoyo Mensajes en los que me dicen Beto Estoy muy orgulloso de ti No tengo ni idea De lo bien que siento Que Que una persona Que probablemente No nos conocemos En persona Ni hemos platicado Que se tome el tiempo De Desearme eso A un completo desconocido ¿Saben? Entonces Muchas gracias Muchas muchas gracias Los quiero mucho Que Dios los bendiga Y Pues nada Es todo Ya les tengo videos más preparados Y muy buenos Les juro que estén muy buenos Es todo amigos Gracias Y adiós Y bueno este domingo Sigue Critics Choice Awards Sigan en mis redes sociales Y las de TNT Para que vean toda esta aventura Porque Va a ser una locura Este mes y febrero Y bueno Es todo Adiós Chau